Yo tengo un Cristo que me sostiene, que me levanta, que me da paz. Yo tengo un Cristo que me sostiene, que me levanta, que me da paz. Voy a cantarle, voy a honrarle, voy a decir que me sostiene y me da paz. Voy a cantarle, voy a honrarle, voy a decir que me sostiene y me da paz. Yo tengo un Cristo que me sostiene, que me levanta y me da paz. Yo tengo un Cristo que me sostiene, que me levanta y me da paz. Voy a cantarle, voy a honrarle, voy a decir que me sostiene y me da paz. Voy a cantarle, voy a honrarle, voy a decir que me sostiene y me da paz. Voy a cantarle, voy a honrarle, voy a decir que me sostiene y me da paz.